Como parte de la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, la construcción de diferentes estructuras como puentes en diferentes puntos, registran un importante avance conforme a lo establecido en el proyecto, informó el encargado de la obra, Juan Carlos Báez. En el puente que viene del sentido de Santana hacia San Martín Texmelucan, que es el puente del eje 30, la primera parte de travesasto de concreto está ya al 100%, la primera parte, de ahí viene una igualdad que es el metálico, justamente comentaba lo de la zapata la semana pasada, ahorita ya estamos en lo que ya se terminó la perforación, estamos en la demolición del descabece de las zapatas para poder encontrar el acero y amarrar la última etapa de la cimentación. El eje 29, tramo que comprende la vía Tlaxcala-Pisaco, presenta un avance del 90%. Sobre el sentido que viene de Tlaxcala hacia Pisaco, el eje de la 29 más 400, todo ese puente ya está al 90%, ese ya nada más está por recibir carpeta y pintura, ese ya está finalizado al 100%. El que tengo aquí a mis espaldas, el chaparrito, el de la 40, también está al 100%, nada más va a recibir carpeta. Y ahorita, el que está aquí a mis espaldas, el más alto, es el kilómetro 29 más 100, ese ahorita se acaba de colar el cuerpo izquierdo. En las siguientes semanas las acciones se concentrarán en trabajos de detalles de los mismos puentes. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! kriega ya está al 100%! ¡Gracias! ¡Gracias, t vamos! ¡A di onion! ¡Gracias!